Estamos acá en Metropolitan Transient System en San Diego, intercambiando las diferentes experiencias, sobre todo entrar en movilidad sostenible, específicamente en electromovilidad. Modelos increíbles que van desde cómo planificar las diferentes cargas del sistema, pero también cómo desarrollar las infraestructuras. Definitivamente la próxima frontera es cómo generar movilidad sostenible con el menor costo posible y la mejor calidad. Esta obra realizará beneficios enormes en medio ambiente, con la reducción de emisiones tóxicas, también en el poder de la economía y demostrarle al mundo que México y los Estados Unidos están fortalecidos y trabajando juntos para un mejor futuro. La revolución eléctrica de transporte se viene. Tendríamos que comenzar a trabajar para poder preparar gente pensando en lo que viene. Y creo que a partir de aquí se van a detectar precisamente proyectos que vayan orientados a la movilidad sostenible de vehículos con cero emisiones y sobre todo la posibilidad de que la gente pueda compartir conocimientos. La CAF es de extrema importancia. Nos possibilita esta troca de conocimiento, esta troca de políticas públicas, a gente conocer de fato, en la vida real, aquellas experiencias que están siendo exitosas e inclusive los grandes desafíos. Y con financiamiento también, nos propicia el apoyo técnico y el recurso financiero, el recurso até ambiente legal para que la gente pueda vencer estos desafíos. Es importante todas estas visitas técnicas que hacemos y que nos pueda servir entonces de ejemplo para ver lo positivo y lo negativo dentro de todos los procesos de transición que han ocurrido y cómo nosotros podemos migrar a esa misma transición con mucho mayor eficiencia y pies certeros. Esta visita fue importante porque ayudó a concretar ideas que después se pueden transformar a proyectos. Estamos muy orgullosos de este esfuerzo que logramos hacer junto con CAF y esperamos que vamos a tener algunos resultados muy positivos. Es clave que estas experiencias puedan ser adaptadas al contexto particular de los países de Latinoamérica en especial. Para ciudades con tamaños intermedios como es el caso de Pilar, que tienen una gran oportunidad para hacer ese salto, ese salto a la movilidad eléctrica. Poner en un mismo plano a todos los diferentes actores que tienen el deseo de trabajar con CAF en estos temas. Es parte también de nuestro posicionamiento y de nuestra voluntad de generar espacios de diálogo y circulación de ideas entre ciudades de América Latina y de los Estados Unidos.